Mami, ¿cómo sería una novia ideal para mí? Bueno, Carlitos, mi amor, mira, cuando tú ya decidas tener una novia, tienes que buscarte, que va a ser tu compañera de vida, tienes que buscarte una novia que esté preparada, una novia que tenga un futuro próspero y sostenible. Un futuro, que tenga un futuro para los dos. Eso mismo pensé yo, una universitaria, una ingeniera, una licenciada. Carlitos, no me refería a eso, me refería a una muchacha con futuro. En Cuba, alguien con futuro, por ejemplo, puede ser una muchacha que tenga a sus padres en el Yuma, puede ser la hija de Felicia, la que vende cigarros, puede ser la hija del carnicero, puede ser una jinetera, puede ser una colera, puede ser la que pone uñas en la esquina. Puede ser cualquiera, que tenga un futuro próspero. Pero mi universitaria, yo creo que hay no, Carlitos. Y lo más importante, que no sea comunista. Ese es mi niño. Así que ya sabes, cómo prepararte para la vida.